negativos y que siempre son problemáticos y que las fuerzas siempre son castigadas por lo que hacen mal, nos pareció que era un buen momento para decir también muchas cosas que se hacen bien y además dejar constancia de eso, tomar posición frente a eso y esto, dejar constancia en el legajo de las personas, reconocerlos personalmente, el intendente quería específicamente darle la mano, en fin, una cosa que quería hacer muy personal, de hecho, tenemos pensado hacer otra fecha sobre esto en particular, un acto general, digamos, pero no queremos dejar pasar las tres o cuatro oportunidades que tuvieron estos hombres para específicamente reconocerlos. ¿Cómo están organizando en materia de seguridad urbana el sistema en Vicente López? Ustedes hace prácticamente seis meses, un poco más de seis meses que están en la gestión, tuvieron que tomar algo de la gestión anterior o empezar de cero, ¿cómo lo calificaría esto? Yo le diría que en materia de seguridad o de seguridad urbana, arrancamos de cero, Vicente López no tenía un concepto de seguridad pública acorde a los nuevos tiempos, realmente se ha quedado en una seguridad de tipo policial y en derivar exclusiva y totalmente la responsabilidad de la policía de la provincia de Buenos Aires, que primariamente es, eso es cierto, es la responsable de la seguridad, pero, digamos, secundariamente el vecino puede tener un montón de herramientas que el municipio tiene que afectar, un montón de herramientas para poder coayuvar a que el policía que está en la calle tenga un intermediario más cercano a él y más cercano a la gente. El policía que tiene, digamos, años de servicio, ha estado en diferentes barrios, no tiene casi contacto con la gente, puede venir de un barrio del norte, de un barrio del sur, de un barrio del oeste, puede venir de un pueblo absolutamente alejado, y nadie mejor que, digamos, la gente de la intendencia para ser de interlocutor, para coayuvar, para ayudar, en muchos casos materialmente a la policía, y para ser un sistema de patrullaje, digamos, que prevenga ciertas conductas. Sí. Hoy, por hoy, ¿cómo ustedes están, cómo está formada la tecnología a disposición de la seguridad? Que parece hoy la clave, además del sistema de patrullaje, que sé que buscan de alguna manera copiar de tanto de San Isidro como de Tigre, que se han convertido en los municipios puntales en esta materia. Sí, ellos no llevan la ventaja del tiempo. Yo diría que es una mezcla de tecnología y conducta urbana. Yo pongo mucho el acento en el tema tecnológico, pero también pongo mucho el acento en la conducta urbana. Afortunadamente, Vicente López tiene muy buena disposición a interpretar lo que pasa en Vicente López. La gente es bastante responsable en eso. Y con algunos tips, digamos, que se van actualizando de acuerdo a cómo mutan ciertas conductas directivas, se logra muchísimo. Además de los obvios tips económicos, políticos, culturales, y, por supuesto, el condimento económico y tecnológico, que es sustancial. Nosotros hemos casi decuplicado el presupuesto de seguridad porque realmente pensamos que es sustancial para la vida del vecino. Tecnológicamente sí, hay un montón de herramientas, las conocemos todas porque además las hemos anunciado desde seguimiento satelital de los móviles, cámaras, patrullaje. Tenemos aumentado el patrullaje. Estamos lanzando la semana que viene un sistema de guardias de calle que tienen que ver con conductas predilictuales, las plazas, los lugares abiertos, el paseo de la costa, los diferentes operativos bancarios, en fin, todo lo que es la calle que sin ser conducta predilictual es lo que se conoce como conducta predilictual. Hay dos temas que me interesan fundamentalmente. Uno tiene que ver con las garitas. En distintos municipios el tema de la garita es un tema, es un tema polémico. Me gustaría ver de qué manera, cuál es la posición del municipio respecto de las garitas y si las garitas pueden llegar a ser complementos, si debieran haber más, si no debieran existir. Y la otra pregunta es el tema de la policía municipal. ¿Cuál es la percepción del municipio respecto de la necesidad o no de tener policía municipal? Con el tema de las garitas, la provincia de Buenos Aires, digamos la policía de la provincia de Buenos Aires tiene una de sus áreas que es agencias de seguridad privada, que engloban específicamente las garitas en la vía pública. La municipalidad de Centro López, como todas las municipales, la única facultad que tienen es la de otorgar el lugar, controlar, digamos, la normativa. Nosotros tenemos una ordenanza antigua que establece cómo tienen que ser, digamos, físicamente las garitas, qué tipo de construcción tiene que tener, las normas de seguridad, etcétera. Pero el contralor, digamos, es de la policía de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos bien conscientes de que la garita en general es un sustituto, en algunos casos bueno, en algunos casos malo. A los efectos de poder relevar, digamos, y saber qué es lo que está pasando, la Secretaría de Seguridad inició un relevamiento que terminamos de completar y se lo hemos enviado al ministro Casal para nosotros saber qué es lo que está pasando, para nosotros saber quién está en una garita, para nosotros tener un pequeño contralor, independientemente del efectivo contralor que debe hacer el Ministerio de Seguridad de Justicia. Eso nos permite también tener un contacto y un seguimiento, por decirlo de alguna manera, lo que pasa en cada barrio, porque tenemos muchas reuniones con vecinos y los vecinos también quieren saber qué pasa con la garita. Eso es lo que hicimos nosotros con la garita y nos está dando buen resultado. En principio, digamos, nos estamos manejando con una relación de convivencia, por decirlo de alguna manera. Y la segunda pregunta, la de la policía municipal, yo creo que las grandes ciudades o los grandes, digamos, conglomerados urbanos, naturalmente tienden a tener su policía local. Hoy es la tendencia mundial que el policía, independientemente de la policía, del sistema federal de policía, tiene que tener un sistema, digamos, directo, una policía de contacto, una policía de conocimiento, una policía de proximidad. Ahora, ¿es compatible justamente esto, esta policía de proximidad, esta policía comunal con la policía de la provincia de Buenos Aires? Absolutamente. Tanto es compatible que el primer intento que se hizo de esto fue hace algún tiempo ya, en el 2008, si mi memoria no me falla, perdón, en el 2008, se intentó hacer un sistema de policías comunales que funcionó, digamos, en el interior de la provincia, o sea, en las ciudades que tenían menos de 70.000 habitantes, se establecía un sistema de policía comunal, donde el jefe policial lo instauraba el intendente y donde las diferentes disposiciones técnicas y etcétera, y de seguimiento y de tácticas y etcétera, las dirigía el jefe comunal. Eso creo que en realidad había sido un puntapié, creo que tuvo algunos defectos ese proyecto, no fue malo, tampoco fue bueno. ¿Algún intendente renunció a esa...? Así es, de las primeras casi 72 comunas, hoy no creo que superen las 50. También hubo un problema de manejos con los fondos, porque el ministerio desviaba los fondos a las diferentes intendencias, en algunos casos se usaba para la policía y en algunos casos no. Claro.